...beneficiarios de pensiones no contributivas con el objetivo de actualizar lo que son los mecanismos de ingreso de los próximos 3 meses y efectivamente tal como venimos haciendo en los últimos 12 meses vamos a establecer un mecanismo de refuerzo que acompaña a la movilidad y que les va a informar la titular de la ANSES. Buenas tardes a todos y a todas, como recién les decía el Ministro de Economía estamos contándoles en cuánto quedó el aumento para todos los jubilados pensionados y el resto de quienes reciben asignaciones familiares. 17 millones de personas van a tener un aumento de 23.29% en sus ingresos y además un grupo de estos beneficiarios jubilados y pensionados de hasta una mínima van a recibir un refuerzo de 27.000 pesos durante los próximos 3 meses quiere decir 27.000 pesos en septiembre, 27.000 en octubre y 27.000 en noviembre. Esto va a hacer que ningún argentino y argentina que esté jubilado o pensionado con un haber mínimo cobre menos de 114.460 pesos. De esta manera seguimos adelante con el programa que establecimos en los últimos 12 meses donde desde refuerzos del Tesoro hacia la Seguridad Social garantizamos recuperación de ingresos para los jubilados y pensionados de la mínima y además establecemos un mecanismo de información para la ciudadanía respecto de los índices de actualización. Dos particularidades, la primera este mes o este trimestre, la selección del coeficiente fue el RIPTE y no el coeficiente de variación salarial precisamente porque la fórmula establece la responsabilidad o la obligación de elegir la que mejor dé a los efectos de beneficiar al jubilado y al pensionado. La segunda es que con este programa de refuerzos venimos consolidando un proceso de recuperación que en el último año para jubilados y pensionados de la mínima garantiza una recuperación de ingreso real del 7%. De esta manera el programa de refuerzos del Tesoro a la Seguridad Social lo que nos permite es seguir recorriendo un camino de mejora y actualización de jubilados y pensionados pero también de consolidación del resto de las prestaciones de la Seguridad Social. Cumplimos con nuestra obligación y responsabilidad de informar respecto de la movilidad y del bono de refuerzo para jubilados y jubiladas de la mínima. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando a Fernanda Raberta, titular de ANSES, al Ministro Sergio Massa. Esto tiene que ver con el aumento para jubilaciones por la ley de movilidad. Totalmente, Dani, dos cuestiones que han mencionado Sergio Massa y Fernanda Raberta. La primera es el tercer incremento en lo que va del año de casi el 24% para todas las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales basadas en este aumento del de ley de movilidad. Y al mismo tiempo dice que jubilados que cobren la jubilación mínima, una jubilación mínima, bueno, van a recibir en septiembre, en octubre y en noviembre un bono por 27.000 pesos. O sea, 27.000 pesos en septiembre, otros 27.000 en octubre y otros 27.000 en noviembre. Para que un jubilado que cobre la mínima más este bono no quede por debajo de los 114.460 pesos. Una cuestión importante también que aclaraba el Ministro de Economía respecto de cómo vienen las jubilaciones contra la inflación, decía, bueno, aquellos que vienen cobrando la mínima, sumando los refuerzos que cobraron o que se les otorgaron durante el año, han podido recuperar un 7% del poder adquisitivo que sabemos que para las jubilaciones viene deteriorado. Esto es claro, ¿no? Importante ese dato y también aquello que mencionaba respecto de qué elemento se priorizó a la hora de contemplar las variables para calcular cuánto efectivamente iban a tener de aumento los jubilados, que es este 23% que te mencionaba recién. Lo que decía es, bueno, tuvimos en cuenta esta vez lo que es el salario promedio registrado, que dio un poquito más alto que el coeficiente de variación salarial. Lo que te propone la fórmula justamente es elegir de las dos la mejor variable, se eligió justamente eso, el índice promedio del trabajador registrado y por eso este incremento, Dani, incremento de casi el 24% y un bono por tres meses de 27.000 pesos para aquellos que cobren una jubilación mínima. Este es el bono que se había anunciado hace ya bastante, digo, más de un mes por lo menos, porque no todo el mundo sabe que va a recibir este bono. En realidad, o sea, ahora se anuncia este, ya se venía anticipando y lo que se anunció... No, se había anticipado que era en tres veces. Sí, exactamente. Y además también se anunció hace poco que se iban a entregar otros dos bonos, pero para aquellos jubilados que tengan los 30 años de aporte pago sin ningún tipo de moratoria o plan de pagos, que era uno de 15.000 y uno de 21.000 pesos, se entregaban entre el 7 y el 11 de agosto. Eso para jubilados que tengan los 30 años de aporte. Para los que no, no importa, que cobren una jubilación mínima, bueno, entonces 27.000 pesos en septiembre, también en octubre y también en noviembre. Bueno, una manera de recomponer, de todos modos, siempre da la sensación de que resulta poco, que faltan otros sectores, pese a que el de los jubilados es urgente, es urgente recomponerlo, pero bueno, siempre es como una constante de la Argentina. Pero se va a pasar los 100.000 pesos, que parece un número poco, pero no se llegó nunca a los 100.000 pesos, y que los bonos van a quedar por tres meses y habrá gente que podrá mínimamente, no es lo que debe ser, pero peor que sea nada, o como en algunas épocas donde no te daban aumento y te bajaban, en todo caso el poder adquisitivo del jubilado más allá de la inflación. Sí, sin duda. Bueno, esto para jubilación, sí, pensiones, asignaciones también, porque termina afectando. Exactamente, Dani. No hay ganas de lo que son asignaciones. Sí, la verdad es que los jubilados, pensionados, aquellos que adquieren prestaciones sociales, desde el macrismo hasta la actualidad vienen perdiendo mucho, ¿no es cierto? Por eso la importancia de pensar en estos bonos que van cubriendo esa pérdida de poder adquisitivo hasta llegar hoy a la recuperación del 7%. ¿Alcanza? Por supuesto que no, esto es así, es claro, está a la luz, pero al menos se habla de una recuperación parcial, pero de a poquito una recuperación en sí, ¿no? Bien. Bueno, ya vamos a volver.